Y esta canción se llama Reynas Esconde tus miradas Elige tus palabras La noche pinta mejor No hay amantes en mi habitación El silencio es tu mejor postrón Es tan común y un magistral Elige tarde y no está Elige antes y sin motivos Más quebrar Mis ganas arden al mirar Cuando tu cuerpo suta más Cuando tu cuerpo suta más No hay amantes en mi habitación 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 No hay amantes en mi habitación